...súper especial para el remedísimo ataque y toda la gente que nos acompaña por el piso o el maldero, así que vamos a hacerlo bonito y vamos a acaracharlo al estilo de plaza, al estilo de Tepito Vamos a abrir la rueda, sí señor, y vamos a hacerlo diferente porque ahora vamos a acarachar ¿Ahora? Un, dos,. ¡Vamos!, como dice. Panamita de mejor, ven siempre por la bolita, dice, vamos. Y vamos, vamos a bajar. ¡Vamos a marchar! 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 Gracias por ver el video.